¡Suscríbete al canal! Me lo estoy pasando muy bien estos días con ustedes, la verdad es que estamos disfrutando muchísimas cosas de Dragon Ball y sobre todo nuevo contenido, que es lo importante, ¿no? Además en Twitch nos lo estamos pasando muy bien con el Resident Evil 4, juego que estamos completando y que me parece una auténtica, de verdad, barbaridad. Vamos en el canal secundario a explotar un montón de trucos, un montón de cosas, a explotar el juego al máximo. Pero bueno, esto lo tenemos en directo esta noche y en cuanto acabemos el 4, empezaremos el 8, ¿vale? Sé que lo tengo ya el 8, lo puedo jugar, pero prefiero terminar el 4 y terminarlo bien a ponerme a jugar, pues bueno, pues al 8, por así decirlo, ¿no? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy vamos a jugar una nueva misión experta. No solo eso, sino que la comunidad de modders ha creado una nueva misión experta que realmente es brutal. Se vienen vídeos increíbles de Dragon Ball Xenoverse 2, pero es que esto tenía que enseñarlo, tenía que ponerme en contacto con ustedes y enseñaros esta pedazo de obra maestra. La vamos a jugar offline y vamos a ver cuánto tiempo aguantamos. Es la misión número 21. Universo 11, el siguiente 2 de la destrucción del Universo 11. Universe 11, Next God of Destruction, ¿vale? Bueno, derrota a todo podios a la destrucción. Es muy interesante esta película, voy a decir, esta misión, además, nos pueden dar Cristal del Reino de los Demonios, Vengala Destructora, Fractura Destructora y Fisión Destructora. Ojo, cuidado, porque esta misión experta, esta nueva misión experta, por así decirlo, que le vamos a hacer captura y todo, es bastante complicada, bastante difícil. Y la vais a ver aquí, vais a ver la dificultad, ¿vale? Vais a ver cómo es de difícil esta misión. Nosotros vamos a intentarlo. Podría ir, bueno, esto saldrá en un vídeo realmente nuevo e increíble. Podría ir con los falsos o con Super Saiyan, podría ir con topos de la destrucción, con Picón, pero voy a seleccionar mi personaje, ¿vale? Voy a seleccionar mi personaje, ya que, bueno, tenemos las habilidades de meditación, explosión manígda, bombardeo de X, carga máxima, visualización divina, rugido gigantesco y super onda explosiva. Y además tenemos el Super Saiyan Blue evolucionado. Bueno, recordad que las misiones expertas son aquellas misiones donde tú y otros cuatro patrulleros más os enfrentáis a un enemigo, un enemigo que realmente puede ser increíble. Por cierto, me he puesto estas gafas para protegerme, son unas lentes de protección, unas gafas gaming, ya sé que parezco Bartolo, pero me las he puesto para protegerme del monitor. Dale al botón de like si quieres que siga teniendo estas gafas de Bartolo, ¿no? Bien, voy a cargar el ki, como ya sabéis, bueno, cuatro, no, cinco enemigos y yo seis. Ahí viene topo, vamos a intentar derrotarlo, aunque no creo que sea tarea fácil intentar, no creo que sea tarea fácil para empezar, el escudo que tiene es brutal. Para empezar el escudo que tiene es brutal, así que me voy a tirar el Super Saiyan Blue evolucionado y voy a intentar hacer algo con él, aunque muy posiblemente no pueda realizar nada. Pero bueno, mirad el tiempo, 89 minutos de pelea contra topo, es imposible eliminar a este enemigo, a no ser que tengas otro mod de una habilidad o algo, es imposible derrotarlo. Miradlo, miradlo, es que el tiempo, vamos a ver si le podemos quitar algo de vida porque el tiempo apremia. Esta misión la podéis encontrar en universemods.com, ¿vale? Es una misión que está bastante bien, pero que se han pasado con el tiempo y yo lo habría equilibrado todo un poquito más. Lo había equilibrado todo un poquito más, la verdad. Porque si no, me da a mí que esto no lo vamos a conseguir ni de coña. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿eh? Le han roto la resistencia. Pero es que se le recupera enseguida, se le recupera enseguida la resistencia. Se le recupera una velocidad increíble. Pero increíble, ¿eh? Se le recupera una velocidad increíble. 88 minutos y no le hemos quitado apenas nada, ¿eh, gente? O sea, no le hemos quitado nada. Estoy intentando darle... Bueno, voy a revivir a la gente porque... Me veo solo, la verdad, aquí. Me veo solo... Y van a haber problemas, ¿eh? Me veo solo y van a haber problemas. Solo llevamos un minuto, tío. Ni eso. Ni eso. No puedo utilizar curas. Uf, sepale complique, ¿eh? No puedo utilizar curas. Sepale complique, gente. Sepale complique. Sepale complique. Ulala. Sepale complique. Sepale complicao. Sepale complicao. Y yo soy el que más le haya quitado, ¿eh? No le hemos quitado nada. 87 minutos. Yo creo que me recomendáis saber qué es lo que puedo hacer para intentar derrotar a este enemigo. Aunque yo creo que va a ser tarea complicada. Porque ahora... Me va a romper la resistencia. Vale, todos están vivos. Menos Johnny. Me sigue a mi topo. No le he roto la resistencia. ¿Lol? Pues ya estaría. Nos vamos a la calle, gente. Nos vamos a la calle. A ver, esta misión no está mal. Lo que pasa es que deberían de haber equilibrado un poco el balance. Pero como ya sabéis, Dios de la destrucción. Esto es para honrar al Dios de la destrucción. Porque no hay manera... No hay Dios que se enfrenta a este hombre. No hay Dios que se enfrenta a este hombre. No le hemos quitado nada. No le hemos quitado nada. Y mira que le... Mira que le... Mira que le... Le he pegado, ¿eh? Le he pegado fuerte. Y que rugido gigantesco quita. Pero no le he quitado nada de la barra de vida. O sea, nada. Me parece brutal. Me parece algo increíble. Apoteósico. Me parece algo apoteósico. ¿Cinco minutos? Y es que no le hemos quitado nada. ¿Sería esta la misión imposible? ¿Sería esta realmente la misión imposible? ¿Pero de todas? Porque yo estoy viendo que sí, ¿eh? Yo estoy viendo que sí. Estoy viendo realmente que sí, gente. Me parece algo alucinante. Pero alucinante. Mira, le rompen la resistencia. No puedo hacerle visualización divina. No. No le he quitado nada. No le he quitado nada. Pero nada. Y eso que no nos ha lanzado cuchillos ni nada. Es indestructible este hombre. Espérate que ahora se enfada. LOL. Más enfadado que eso. Ya no puede estar, topo. Me voy a la calle. O sea, que se ha enfadado y todo. A lo mejor hay un truco o algo, ¿eh? Pero no lo creo. Encima se ha enfadado. Va a ser imposible hacer esta misión. Va a ser imposible, bro. LOL. Va a ser imposible. Mirad que le estoy dando, ¿eh? Pero me da a mí que topo... Topo es topo, gente. Topo es topo y ante topo no se puede hacer nada, ¿eh? Ante topo... Bueno, realmente ese es el... Realmente así sí que es el próximo dios de la destrucción. Así sí que lo es el próximo dios de la destrucción. Me lo creo. Me lo creo. Sinceramente me lo creo. Además, le estoy intentando dar... Y es que no hace nada. Nada, nada, nada. Pero nada de nada. Fuera. Estamos intentando reventarle... Y no hay manera. Y pega fuerte el tío, ¿eh? Pega fuerte. Bueno, de poder... Yo pensaba que iba a tener más poder. Pensaba que tenía más poder, pero no. Es que ni con esas. Como no le tiré un Hakai... Ni con esas. Ni con esas, gente. Habéis visto que no le quito nada de vida. ¡Nada de vida! Bueno, yo voy a dejar el vídeo aquí porque si no voy a estar tres años peleando contra este tío. Y yo no sé la forma humana de poder reventar a este hombre. Es imposible de reventarlo. Como no me ponga una habilidad que quite muchísimo. No lo entiendo. Así que bueno, si os ha gustado esta misión imposible y realmente que creéis que es imposible, dejádmelo en los comentarios. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme en Twitch donde estamos jugando grandes juegos. Estamos por Resident Evil. Y quiero que sigáis viéndome en Resident Evil. Chicos, gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!